Acción, atención, sí señor, de eso vamos a hablar hoy, de eso vamos a hablar hoy familia, de cuál es la función tuya y cuál es la función mía luego de que conocemos a Cristo. Familia, luego de que Cristo llega a la vida de una persona, todo tiene que ser diferente y es por eso que ya tú no puedes ser normal, tienes que ser un profeta. Aquí en el giroscopio vamos a estar hablando de eso, así que arrancó este, tu espacio, el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 Familia, todo el mundo con la palma que arrancó esto, esto, esto es tu espacio, el giroscopio. Familia, felices, felices de tener la oportunidad de nosotros seguir compartiendo de lo que Dios nos da a nosotros, sus hijos. Ey, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Familia, profeta, wow, estamos llamados toditos nosotros a ser profetas. Por supuesto. Claro que sí. Sí, sí, claro que sí. Sí, pero Rafael, ¿tú estás seguro de eso? Pero claro. ¿Y qué es un profeta? Vamos a ver qué es un profeta, mi hermano. O alguien que habla y actúa de parte de Dios. Familia, la respuesta es, el que habla a sí mismo, como tú dices, de parte de Dios, es un profeta. Simple y llanamente, mi hermana, ¿qué es un profeta? A usted que yo quiero preguntarle, a usted, a usted. Él quien da el testimonio, el testimonio de parte de Dios, quien usa las palabras de Dios, más bien no sus palabras. Uf, bálvara, familia, hace una bocina el Dios. Mariana, ¿cómo tú estás? Está bien, no se sabe. Mariana me gustó, eso llegó y de una vez llamando a todos, estoy en televisión, estoy en televisión, mírame todo el mundo. Si no me encuentro en la televisión, el telecable, búscame en YouTube. Me gustó, me gustó. Familia, y si nosotros tuviéramos, y excusa me que use ese ejemplo, si nosotros tuviéramos esa, ese fuego, ese fuego, para hablar de las cosas de Dios, yo creo que el mundo sería distinto. Amén. El mundo sería totalmente distinto si nosotros tuviéramos esa pasión, ese sentimiento, ese compromiso. Ahorita hablaba yo con unos hermanos, mis hermanos, que en un ratito vamos a tener la oportunidad de escucharlos cantar y estrenar una canción, un video, acá en televisión. Y ahorita estábamos en el camerino y uno de ellos decía, guau, quedamos un grupito, porque somos una generación vieja escuela que venimos de hace muchos años sirviendo a Dios. Y uno decía, uno de ellos decía, hey, pero quedamos un grupito sirviendo y nosotros. Y nosotros, o sea, y es de verdad, muchas personas ya luego del tiempo ya no nos encontramos en las cosas de Dios, no nos encontramos haciendo. Se ha apagado la llama. Sí, se apagó la llama y esa es una de las cualidades de un profeta. Buscar siempre la llama. Que mantiene la llama encendida todo el tiempo para seguir realizando su llamado. Hay una frase de Santa Catarina de Siena que dice que si tú eres quien tienes que ser, prenderás el mundo en fuego. Cero copia, cero copia. Mira que lo dijimos en el programa pasado eso, familia, que nosotros no andamos copiando, no podemos estar copiando porque Dios te hizo único y especial. Entonces, familia, si tú decides en un momento ser lo que Dios quiere que tú seas, ser su hijo, ser proclamador de la palabra, ser un profeta, ser un misionero. Sí, porque sea una de las cualidades de un profeta. O sea, el profeta no está sentado. Exacto. El profeta no está sentado. Familia. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. Uf, Pablo. Pablo. Es Mariana, ¿verdad que era ti que yo te iba a decir? Y no vemos que no fuman una. Mariana, ¿qué es un profeta para ti? Bueno, para mí el profeta es aquella persona que Dios le da la oportunidad, porque es una oportunidad. Guay. Para dar el ejemplo y el evangelio a aquellas personas que lo necesitan, en especial en este mundo tan corrompido por la maldad y la prevención. Uf. Entonces, eso es lo que yo considero que es. A lo malo llaman bueno y lo bueno ni lo menciona. Eso dice en nuestra última canción. Sí, sí. No estamos, estamos flojos. Yo lo veo así. Yo lo veo como que nosotros estamos, no estamos haciendo lo que nos estamos haciendo. No estamos siendo profetas. No estamos, estamos dejando que la llama se apague. Wow. Estamos, no nadando en contracorriente. No vamos con la corriente. Lamentable el caso. Y yo creo que una de las cosas, una de las cualidades de un profeta es nadar en contracorriente. Ahí está Daniel, ahí está Isaías, Jeremías. Cada uno de estos instrumentos llamados por Dios tiene esa cualidad de que nadaron en contracorriente, de que dijeron, de que dijeron lo que Dios ponía en su corazón. Así como decía nuestra hermana, nosotros no hablar, no hablar lo que nos sale a nosotros, sino ser, ser portavoz de verdad, del mensaje de Dios. Hermanito, cuéntame, cuéntame. Bien. Tú, tú que, mira, dentro del grupito que estamos aquí, tú eres de lo más guapo. Epa. Sí, sí, porque mira, cuando alguien decide asumir el llamado de Dios, por ejemplo, a vivir como un sacerdote. Tú, por ejemplo, estás experimentando esto, iniciando, escuchando la voz, en el proceso de discernir si sí o si no. Qué bien, por eso eres un valiente, brother. Y de verdad, vamos a dar un aplauso. Mira, cuando yo veo un joven, hermano, que de verdad dice, guau, siento el llamado de Dios a ser sacerdote. Eso no todo el mundo, bro. O sea, tú eres de lo bueno. El llamado está, el llamado está y lo sostengo. Lo que pasa es que el ruido del mundo es tan grande y no entretenemos en el ruido del mundo. Él simplemente apagó el ruido de afuera y sobre, prevaleció sobre él, el de dentro. Guau, bálvara, bálvara. Ah, no, güiri, no, güiri. ¿Te iba a decir algo, hermano? Sí, que tú hablabas de la valentía, es una cualidad de un profeta. Oh, sí, 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 sí. Ser valiente, una cualidad de un profeta. A Jeremías el Señor le dijo que no tenga miedo, que yo iré delante de ti. O sea, el Señor respalda, que no tenga miedo. Es más, si tú tienes miedo, no te perdiste. No, no, y ahí está todo. Ahí está, guau. Es que, entonces, no se ve solamente con Jeremías. Se ve también cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, el miedo se va, guau. O sea, cuando uno es valiente, siendo profeta, es porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos también tener eso claro. Algo que nuestra hermanita decía al inicio, y es que no hablamos nuestras palabras. Entonces, aquí se cumple lo que dice la palabra en Juan 15. Que nosotros somos esos sarmientos, somos las ramas. Y si no estamos conectados a la vid verdadera, a la raíz, a la fuente, que es Jesús. Familia, nosotros vamos a hablar disparate. No vamos a hablar nada. Tú sí hablas nada, como dice mi hermana. Tú sí hablas nada. Familia, en eso no vamos a quedar. O sea, no vamos a hablar lo que tenemos que hablar, si no estamos conectados a la fuente. Tenemos que ser sal y luz. Sí, que también ha sido una de las palabras que se ha tocado recientemente en el Evangelio. Ser sal, ser luz de este mundo. Muy clave. Hermano, yo no te he dejado hablar, Dios mío. Cuéntanos. No, también es un poquito difícil el tema de, bueno, tal llamado, hay que saber aceptarlo, pero es un poquito difícil porque tú piensas en tu familia, tú piensas en que tú tienes que retirarte de tu familia un tiempo para seguir los estudios que serían como seminaristas y llegar a ser ordenado a sacerdocio. Sí, sí, pero volvemos atrás. ¿Qué fue lo que le dijo a Jeremia? Que no tenga miedo, no tenga miedo. Tenga miedo, mano. Y dice la palabra en Mateo 28, que Dios promete estar con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces, yo creo que eso, mano. Vuelvo y te re... Mira que hasta pedí un aplauso, brother. Porque es que el tú iniciar, dando ese paso, estamos aquí, vamos a iniciar este proceso siendo pre-seminarista, que estás justamente en ese proceso, vamos a empezar por aquí, o sea, bien. Y el Señor, mientras más tú te mantengas en oración, vas a saber qué lo quiero. Oye, si sí o si no, tranquilo. O sea, si sí, nosotros vamos a seguir orando por ti y no vamos a dejar de ser tu familia. Exactamente. O sea, no vamos a dejar de ser tu familia, vamos a estar contigo, chilling. O sea, y para mi casa, un 24, un 31, tranquilo. Yo te podía comer, tranquilo. Y tú y yo hasta calchamos, o sea. Tranquilo, tranquilo, mi hermano, que de verdad. O sea, tú no tengas miedo a eso, mano. Y tu familia va a estar, va a estar. O sea, tranquilo, tranquilo. Mira, guau, esto no viene ni siquiera el caso. Pero me lo voy a jugar y lo voy a decidir. Yo una vez fui a la cárcel a ver a alguien. Y esa persona era muy de la iglesia. Y me chocó mucho que esta persona justamente, él falló ante los ojos de nosotros. No se sabe. Y justamente cuando tengo la oportunidad de verlo en Najayo, él empieza a llorar y me dice, guau. Entre lágrimas. Me dice, después de mi familia, tú has sido el primer católico que ha preguntado por mí aquí en la cárcel. Y hago esto, hago esto porque, o sea, hago el comentario para que entendamos que aún cuando fallamos, la familia está. O sea, quería decirte eso, ¿no? Por eso te dije que incluso no quería ni siquiera decirlo, si aún fallando la familia está. Imagínate, hermano, con ese paso de bacanería en el cual tú estás en proceso de ser un hijo de Dios que asuma el llamado. Y también hay algo interesante. Se dice que hay mucha bendición cuando en la familia hay un sacerdote. Mamá Marina, que en paz descanse, siempre me decía, guau, porque yo fui preseminarista, y ella me decía, guau, eso sería la bendición para nuestra familia, para el apellido completo. Oye lo que decía ella. La bendición para toda nuestra familia que hay un sacerdote. O sea, guau. Así como dice mi hermano Rafael, es una bendición para la familia. El que en la familia, en el apellido, existe un sacerdote. Familia, vamos a una pequeñita pausa. Al retorno, necesito que usted en su casita agarre ese teléfono, llame para acá porque necesito saber cuáles son las cualidades de un profeta aquí en la tierra, en el tiempo actual. Y decirte que viene música. Aquí vamos a hacer un entreno con lo de todo, en el nombre de Jesús. Así que ya tú sabes. Al retorno, volvemos con más en este tu espacio, El Giroscópico. Hey, dígale. Hey, viste, yo ni me moví de aquí. Yo espero que tú allá en tu casa tampoco, tampoco. Familia, yo quiero que me pongan los teléfonos de una vez, de una vez ahí. Familia, porque nosotros necesitamos saber, saber cuál es, cuáles son esas cualidades de un profeta aquí, de lo actual, de lo de ahora. Méralo ahí, 809-685-4100. Méralo ahí, familia, que yo tú sabes que no, 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 no. Necesito, queremos escuchar tu voz, como dice. Familia, mi hermana, usted hace un comentario detrás de cámaras, en los comerciales, con respecto a algo que decía el Papa Francisco, o el Papa Benedicto, o el Papa Juan Pablo II. Pero era un papa. Era un papa. Era un papa, era un papa. Sí, él decía que nosotros los jóvenes, como profetas en la, o sea, nosotros como jóvenes somos profetas con alas en la tierra, y que tenemos un, una voz y un compromiso de expandirnos. Y en ese orden de ideas, yo decía que nosotros como jóvenes tenemos ahora mismo muchísimas herramientas y muchísimas plataformas para hacer ese eco de muchísima mayor pronunciación y eco, con mayor fuerza. Claro. En vez de nosotros decir, no tenemos, nos hace falta, o demás, abracemos lo que sí tenemos, lo que sí podemos lograr, y vamos a expandirlo. Y de esa forma podemos ir contagiando. Dios no ha dejado de hacer su trabajo. El llamado está ahí. Ahora bien, nuestros oídos, ¿dónde están puestos? Ay, no sigas. Dios comenta con nosotros. Familia, familia, el llamado está. Dios sigue hablando. Dios sigue tocando la puerta de tu corazón para que pases a otro nivel, pases a otra dimensión. No te queden diciendo un cristianito de banco. Familia, tú estás llamado a más, a ser un profeta de nuestro Señor Jesucristo. Y este asuntito se logra si abres el corazón, si te compromete. Ahí están los ejemplos de cada uno de esos profetas, de Jeremías, de Isaías, y de ese que está llamando ahí. Eso, vamos allá. Bendiciones buenas. Buenas. Eso. Papá, nombre de dónde nos llamas. Desonador de Bonao. Ay, mi madre, la gente de Bonao, familia, un aplauso. Eso, eso me gusta. Papá. Lo primero que tiene que tener un profeta en el día de hoy es valentía. Uf, ahí está. Porque si no es valiente, no está preparado para estar en la pelea que hay que estar, porque la pelea es fuerte. Uf, mira. Muy fuerte. Todo está... Hermano, mire, yo... Conciente en Dios. Óyeme, yo siento... Mira, yo estoy en el relojado ahora mismo, hermano. Sentir la seguridad firme en Dios y en la Virgen Santísima. Amén, bendito sea Dios. Que sea fuerte. Amén, amén. Hermano, mire, usted no se imagina cuánto le agradezco esta llamadita. A nuestra... Yo soy firme. Amén. Firme. Amén. Sin vacilaciones. Ay, sin vacilar, eh. Amén. Porque la Virgen Santísima y Dios están con el profeta de hoy. Pero con el profeta que tiene fe, que tiene valentía, que tiene coraje para defender su fe católica. Amén, amén. Su santo, con cuánta autoridad, Dios. Un aplauso. Sí. Un aplauso. Amélia. Wow. Juan, mira, ayer hablábamos en una prédica que teníamos allá, perdón, el lunes, en el trabajo. Y hablábamos de esa autoridad con la que hablaba Jesús. O sea, Jesús uno, de ver, cero, titube, un auto, con autoridad. Con confianza. Con confianza. Con confianza en lo que se está diciendo, en lo que Dios me dijo que diga. ¿Tú me está entendiendo? Y así como él dice, de verdad, en este tiempo, para ser profeta, tenemos que ser valientes. Porque la batalla, de verdad, que estamos llevando en el tiempo actual, no es un cachú. Esto no es un cachú. Y tú decías algo muy importante con respecto a lo de un profeta. El profeta anuncia y denuncia. Exacto. Anuncia. Tenemos una llamadita. Sí, y date testimonio. Tenemos una llamadita. Bendiciones, buenas. Sí, buenas. Madre, nombre, ¿de dónde nos llama? De Contanza. ¡Way! ¡La gente de Contanza! Vamos allá, vamos allá. Es que es mundial. Es el hidrocopio mundial. Es todo lo digo, 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 digo. Hay profetas en Contanza. A nosotros mismos, cuando la vemos en nuestro corazón, a mi Señor Jesucristo y a Dios como poderoso. Ahí nosotros tenemos un gran profeta siempre. No nos falla. Amén. Cuando nosotros la vemos en nuestro corazón, es verdad. Y amor, y amor, y amor. Amén. Bendito sea Dios. Y que piense, Señor, qué lindo hablar de las palabras de Dios. Qué lindo, hermoso. Porque a veces nosotros no creamos un programa. Pero de la vida, si estamos escuchando cosas de la vida, es lo más hermoso. A mí me hace vivir. Amén. Que Dios te lo bendiga. Amén, madre. Un abrazo. Gracias, mil. Gracias, mil. Amén, hermanita. Que nos vayan a los fieles de nosotros aquí. Amén. Mire, la gente de Contanza, nosotros, Dios primero, vamos a estar, creo que al fin de mes, por allá. Par de días vamos a durar para Contanza. Así que ustedes saben. Así que todo el mundo para allá. Familia, es muy importante. Es que cualquiera lo vio sencillo eso. Familia, el profeta es el que lava su corazón. El que está preparando el corazón para ese mensaje. Recuerden que hace un ratito decíamos que Jesús sigue hablándonos y Jesús sigue tocando la puerta de tu corazón. Entonces, muy importante, familia, para que un profeta tenga esa sintonía, es que su corazón esté en sintonía, esté clean, esté limpio para poder recibir a Jesús. Y algo muy importante también de nosotros como cristianos, es que Jesús siempre nos está hablando, a pesar de que ya le conocemos. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Buenas. Aló. No, hombre, ¿dónde nos llama? Vamos a ver. De Simón Bolívar. Uy, de Simón Bolívar, familia. Un abrazo fuerte. Es mundial que somos. No, 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 no. Mundial. Madre, ¿qué cualidades tiene un profeta hoy en día? Vamos a ver, ¿qué debe tener un profeta hoy en día? Yo creo que tenemos que anunciar y denunciar, anunciar lo bueno y denunciar lo malo. Ay, Dios mío. Para eso el Señor nos manda. Sí. Ay. Y hablar con autoridad. Ay. ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío. Cuando Jesús entró a tu templo, que estaban profanándolo, profanándolo, él le dijo, Esto es casa de oración, no cueva de la droga. Guau. Guau. Excelente. Uf. Bendito sea Dios. Y nosotros tenemos que ayudar también con nuestra familia, en nuestros hogares, con los demás también, con nuestros hijos. Ah. La con autoridad. Ay. Para que ellos no belezcan y no abren, ¿me entiendan? Ahí está. No con grosería, ni regañar, ni cosas así. Claro, porque es muy importante. O sea, con amor, incluso un padre cuando corría a su hijo, es con amor que él está hablando, pero sin dejar de tener la autoridad que corresponde. Muy importante. Yo tengo un amigo que se llama Starling Chalaca, de Renovado del C. Chalaca y yo, justamente, hemos sido de lo valiente, que hemos sacado, hemos lanzado unas canciones, flow denuncia, y no ha sido aceptada en la iglesia. Nosotros hemos lanzado él una canción y yo una canción, y la iglesia, el entorno, no, 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 porque nada más el profeta tiene que estar anunciando, anunciando, cuando denunciamos, no entran a palo. Ah. Pero no. Familia, yo necesito que de tu casa tú me ayudes a ver qué cualidades tiene que tener un profeta hoy en día. Ha hablado del corazón, ha hablado de la valentía, ha hablado de limpiar el corazón, de hablar con autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Nelson. Este tema es muy importante porque ser profeta es una de las cualidades que vienen con el bautismo. O sea, somos hacedores, profeta y rey. Entonces, es importante que nosotros toquemos este tema porque, por ejemplo, el tema de denunciar. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las injusticias? ¿Tú ves? Entonces, ahí el Señor te está hablando, tu voz es importante, tú tienes que actuar. Entonces, tú tienes que ser un profeta. En las circunstancias donde tú te encuentras, ahí tú tienes que ser un profeta. ¡Ay, mi madre! Tu corazón te tiene que, tu corazón te tiene que, o sea, Dios te habla y ahí está palpitando para que tú digas lo que tienes que decir. Tú estás loco de, como dicen por ahí. Familia, muy importante. Sí, Emma, wow, esto que voy a decir también es delicado. Pero hay personas cristianas, escuchen esto, hay cristianos que están en el gobierno, en el gobierno que sea, y saben que lo que está pasando, lo que está haciendo el gobierno, está mal y ellos quizás por un beneficio deciden no denunciar lo que hay, deciden no hablar porque o lo pueden sacar. Yo creo que es muy importante, familia, esto, nosotros como cristianos. Yo creo que si nosotros en un momento podemos entender que Dios también puede sacarnos cuenta más adelante por nosotros no hacer, por no denunciar lo que corresponde, en el tiempo que corresponde. Yo creo que también Dios nos va a preguntar. Igualito que, como se llaman los directores de políticos, como se llaman, se me olvidó como que se llama, ahora Dios mío, no fue la guaguay con eso. Como el dirigente del partido también puede sacarte cuenta, wey, pero tú, háblate, no tenía que hablar. Tenemos una llamadita, eh. Bendiciones buenas. Buenas noches. Madre, un abrazo, qué lindo escuchar su voz. Y te habla Rosario Hernández desde Santiago. Familia, la gente de Santiago, wey, la gente es mundial, el videocopio, esto no dice que no, no, no. Familia, madre, qué cualidades tiene que tener un profeta. Sí, estoy con ustedes, cándido. Sí. Cierto, profeta es aquel que vive la verdad que denuncia. Guau, 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 guau. Hablamos nosotros y decimos algunas cosas que no les conviene que se escuchen a algunas personas, nos tratan mal, hasta nos sacan del río, como que no nos quieren ya en el grupo. Caraca, ¿tú estás oyendo? Pero no es posible que nosotros como cristianos, con mucho amor y dolor, porque nos duele tener que denunciar, hay que decir la verdad, porque a veces andamos arreglando la casa del hombre y la de mi mamá. Ay, mamá, ya no siga. Ay, mi mamá. Como dicen todos los dos días. Muy caquilloso por ahí y muy atento con todos. Y adentro. Ay, Dios mío. A los muchachos que no tengan miedo, que si hacen lo correcto, Dios siempre va a estar con ellos. Enfócame a ese, el de rojo. Fócalo ahí, que Dios te está hablando. Dios va a bendecir su pan y su agua. Bendito sea Dios. Amén, claro que sí. Estas son bendiciones. Amén. 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 Señor Jesucristo, pero ¿cómo está el Espíritu Santo hoy aquí? Gloria. Mira, con cada llamada, Dios mío, se siente la presencia de Dios. Familia, miren, qué día, qué día más bendecido, de verdad. Cuánto le agradezco a cada hermano que de verdad se suma, se suma. Y con una llamadita, de verdad, nos da ese abracito de amor, nos da esa palmadita para saber que vamos en el camino correcto. Ahorita estaba en el supermercado y una doña me abrió los brazos. ¡Oh, mi niño! Dios mío, ese programa, óyeme, ese programa es que me tiene viva. Oye, lo que me dice la señora, que ojalá ahí esté escuchando esto, en el Bravo, ahí en San Isidro, sin payola, pero para que sepa, que fue en ese supermercado, porque me he encontrado otras señores en el supermercado. Pero en ese me pasó eso hoy. Y esa señora me dijo, mi niño, me mantiene viva porque siento que vuelvo a ser joven cuando los veo a ustedes. Familia, gloria a Dios. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Buenas. Muchas bendiciones. Familia, gloria a Dios, la gente del Espíritu Santo en la casa. Muchas bendiciones. Vamos allá. Sí, nadie lo cree. Para uno identificar que uno es cristiano, uno debe de ser, como dice Ezequiel 316, ser puesto como centinela, sin miedo. Y aconsejarlo con amor, con mucho amor, para que ellos puedan entender, sea joven o viejo, quien sea, sin tener miedo, porque eso es anunciar y denunciar. Y sobre todo, a veces hay cosas que pasan, uno tiene que decir, es delante de la gente. Un placer lo cual no existe, me hago así. Tienen que estar todos ahí. Eso no enseña los sacerdotes de nosotros. Que es delante del otro ahí. Eso es, es del cristiano. Bendito sea Dios. Ey, no seamos doble cara. Eso es muy importante del cristiano. Mariana, tú te atreverías a mandarnos a la pausa. Dale, dale. Ponga más a muchachita ahí. Que ella puso a toda su familia que la voy a dar, dale, dale, dale. Bueno, una pausa. Llegamos pronto para escuchar a dos personas muy importantes que van a cantar una canción que a más de uno le va a llegar. ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Giroscopio 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 Ay, lo malocueto Vamos al flow Romper Con el King estamos aquí en oración. Con el King estamos aquí en oración. Con el King, 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 King. Con el King, 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 King. Con el King estamos aquí en oración. 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 Con el King, con el King. Oye, yo no sé tú, pero Jason Music está con el King. Amparo Family, ya tú sabes. Con el King, 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 King. Si no ocurren, son muchos. muchas bendiciones miren primero déjame felicitarlos felicitarlo por esta locura en el desglose del programa hemos estado hablando y diciendo de la valentía de la valentía familia se la jugaron se la jugaron con esto he visto muchos comentarios de la gente pero hace un ratito hablaba con mi hermano chalaca y chalaca me decía pero jesucristo iba a buscar a la gente jesucristo no era digo que vengan a mí no 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 los que están cansados y agobiados vengan está bien pero los otros los salía a buscar oye que lo que nosotamos un dato chévere porque somos cristianos no pariguayo nosotros vivimos jesús y vamos a decir esto porque cuando jesús iba hoy y cuando jesús iba a donde los enfermos jesús le brindaba y ellos aceptaban entonces nosotros sabemos que la juventud está en eso nosotros también ni tonto ni perezosos hay que tirarle su carnada para que ellos vengan y se enamoren de jesús porque si tú no me digas no 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 ve entra a su mundo y tráelo al de jesús ese coro alessi que coro que está aporte a la música urbana católica católico bueno que siempre está open para cuando uno ve y estamos aquí siempre y la esposa cocina una bichuela los renovados después de esto que ustedes no se paran mira nosotros como ministerio si siempre vivimos trabajando sacará bien la pascua y estamos trabajando estamos trabajando el tema de pascua porque nosotros no podemos dormir y la juventud va muy rápido entonces nosotros tenemos que ser como el pájaro que anda y rapidísimo familia para ser profeta que es el tema que hemos estado compartiendo hoy tenemos que mantenernos en oración con el king así como dice el coro de esta canción de nuestros hermanos y yo quisiera que antes de entrar al momento de oración tú me digas algo que decías en la pausa por favor si pueden enfocarme a ella que ya tiene una palabra clave 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 para nosotros iniciar este momento por favor yo pienso que para ser profeta no se necesita edad creo que las personas a veces nos ponemos excusas y tenemos la tendencia de no tener el propósito porque lo que diga la gente pienso que nosotros debemos pensar y entender que dios nos ama como nos como somos en su totalidad entonces tenemos que creer que nosotros somos capaces de evangelizar al mundo y cambiarlo no necesariamente tenemos que hacer algo grande sino haciendo cosas pequeñas hacen grandes diferencias entonces para la edad no importa dios nos llama en especios 2 a ser hijos de dios sin mancha en medio de una generación llena de perversión y maldad por lo tanto tú puedes yo puedo y todo el mundo puede cambiar el mundo bendito sea dios familia y antes de pedirte a ti que te unas a nosotros en esta oración desde tu casa y también quisiéramos dar un abracito a nuestro hermano andrés que está también en casita por el cual también en este momento de oración vamos a presentarle tu salud a dios así como te decía a ti mi hermano somos nosotros la familia entonces para un hermanito nuestro también que se une en oración vamos a pedir por su salud iniciando en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén maldísimo dios y padre nuestro te damos gracias jesús gracias bendito dios por por esta oportunidad que nos das de poder ser profetas de poder compartir eso que pones en nuestros corazones de poder anunciar de poder denunciar de ser de ser lo que tú quieres que seamos bendito dios te damos las gracias por esto porque a pesar de lo que somos nos llamas a pesar de de cada una de esas pruebas bendito dios estás presente caminas con nosotros y que para que continuemos en esta misión de del llamado a ser profeta envías a otros profetas a recordarnos como debemos accionar como debemos mantenernos mandas a otros hermanos a que nos den esa palmadita en la espalda diciendo no puedes tú puedes tú puedes asumir el llamado de dios alabamos y bendecimos tu nombre bendito eres bendito dios gracias señor presentarte cada joven bendito jesús presentarte a sus realidades sus problemas sus necesidades santísimo presentarte a los enfermos bendito dios santo y bendito dios en esta ocasión a melania presentarte a la madre de mi hermana yohaida presentarte a andrés presentarte a cada enfermo bendito dios señor jesús presentarte desde ya bendito jesús esta cuaresma ayúdanos a comprometernos a vivir estos 40 días gracias señor para nosotros bendito dios poder morir contigo pero a la vez poder resucitar contigo y en ti bendito dios todo esto bendito dios lo ponemos en tus manos presentarte a este este ministerio que nos acompaña hoy los hermanos de renovados de ser bendito dios mira su vida mira sus proyectos sus planes en tus manos los ponemos presentarte cada uno de estos jóvenes que representan la parroquia santa mónica aquí están jesús sigue los bendiciendo y así como decías en cada llamada bendito dios pero hubo una en especial que decía que nosotros somos bendecidos cuando aceptamos tu voluntad en nuestras vidas somos bendecidos cuando asumimos tu llamado bendito dios todo esto jesús amado te lo queremos presentar te lo queremos pedir bajo la intercesión de nuestra madre maría en tu nombre jesús tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendito dios producción cuando nos queda cuando nos queda sí pero mi hermano por favor dígale algo a la gente de cómo ser profeta no le pare ven que yo estoy frío aquí corre corre anuncia a dios a tiempo y a destiempo y donde está ser luz amén familia sean bombello y alex y yo estamos calvos por eso porque dios nos dijo que esperamos aquí oíste no muchachos no se habla la verdad con valentía y algo corre 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 que estoy frío aquí dile algo a la gente no tengo dudas aquí lo único que tiene el mundo de nuestra parte es la atención quitémosle el foco de atención aquello que nos distrae de la voluntad y la palabra de dios bendito sea Dios con eso si cerramos familia familia muchas bendiciones gracias por estar gracias por ser parte de este su espacio el giroscopio vamos allá con el king con el king con el king con el king vamos aquí en horario con el king con el king yo no sé tú pero Jason Music anda con el king Amparo Family ya tú sabes con el king 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 lo más loco esto si no ponen son muchos arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración